En la soledad del monte Oigo tu voz que me llama Y en mi pecho como flama va despertando un sinsonte Se asoma en el horizonte, no diga usted que no Un lucero que me guía Y allá por la lejanía Me saludan tradiciones Y me piden con canciones que les dé la vida mía Y aquí estoy Yo vengo de la tierra arada Donde cultivo los sueños de futuras alboradas Aquí estoy Ilumina mi camino El cantar del campesino Y el sonar de esta guitarra Aquí estoy Vengo recorriendo pueblo Yo quiero compartir anhelos Con la gente de esta casa Aquí estoy Por tu destino viajero Por eso Y porque los quiero Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Quemadı C$% no Aquí estoy Sra